¿Cómo le digo a Charo que nos robaron la plata, hermano? Fácil. Charo, nos robaron la plata. Claro, y mando a Charo al hospital. Y ya bastante caro nos está saliendo con tu viejita allá adentro. Qué salados, oye. Primero vendemos la casa, de ahí nos roban la plata. Yo creo que mejor tu viejita no se despierta. Estoy bromeando, estoy bromeando. Bueno, mañana a esta misma hora estaremos todos juntos viviendo dentro del micro. Todos juntos suena mucha gente porque después de que se enteren que nos han robado la plata no nos van a querer ver ni en pintura. También, hermano. ¿Y esos quiénes son? Y ahí donde ven esa horrible casucha es donde vamos a levantar nuestro edificio. Señores, considérense privilegiados. Ustedes van a ser los primeros en vivir en un nuevo concepto de edificio residencial. Pero la verdad es que pensé que la construcción estaría más avanzada. Y no es que dude de tu palabra, Miguel Ignacio, pero ni siquiera han demolido la casa. Y por lo que veo todavía hay gente viviendo ahí, ¿eh? Mañana mismo no va a quedar una pared levantada. Pasado mañana empezamos las excavaciones y les prometo que en menos de seis meses estará terminado nuestro edificio. Parece que son los nuevos vecinos, compadre. No sabes la impotencia que siento. Se salió con la suya. Compró la casa a la mitad de su precio y se forró en billete vendiendo su edificio a esos ricachones. No hay duda que hay gente en este mundo que nace parada, compadre. Bueno, Pepe, al menos yo sí le gané. Me quedé con Liliana, ¿no? Y conociéndolo ese presumido, eso le debe estar ardiendo. ¡Econazo! ¡Claro! 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 Y usted está con las defensas bajas, así que... ¿De cuándo acá te preocupas tanto tú por mí, ah? Esa gente en la casa de la Francisca me da muy mala espina. ¡Oye tú! ¿Qué tanto miras mi casa, ah? Ay, qué vulgar esta mujer. Por favor, hagan como si no existiera. Esta mujer sufre el Alzheimer y a veces se pone un poco agresiva. Tranquilo. Mira, si ese insolente me responde y yo soy... No, 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 mamá. Por favor, tu salud está primero. No puede darte el lujo de tener esos colerones. Sí, señora Nelly. Usted no puede darse el lujo de... Mejor me callo. Yo no me muevo de aquí hasta averiguar por qué miran mi casa con tanto interés. ¿Por qué? 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 Porque tu caso salió por la televisión, mamá. Sí, tu caso salió por la televisión. No, no te había dicho nada, pero... Pero el hecho de que salieras del coma profundo en que te encontrabas es todo un milagro de la medicina moderna. Y Miguel Ignacio les está diciendo allí vive la mujer que despertó milagrosamente del coma. Ah, ya, ya, claro, ¿no? Sí. Mira, Pepito, para la próxima, invéntate algo más convincente. Una cosa es que yo haya estado en coma y otra que me traten como si yo fuera... Señora Nelly, por favor, una señora como usted no debe decir lisuras. Que me da cólera, que me traten como si yo fuera una... Está bien, me caigo, me caigo. Total, bastantes problemas ya les he dado. Pero igual, no me gusta que esa gente esté mirando mi casa. No me gusta que miren mi casa, ¿me oyen? No me gusta. Pobre mujer, el Alzheimer. Hagan como si no estuviera, ¿sí? Sin problema. La bebida que usted me pidió, señor... Ah, por favor, vendemos, vendemos. Sírvanse, sírvanse. Por favor, volvó la rupa, porque al mundo hay sitio. Ajá. Al mundo hay sitio. Al mundo hay sitio.